Cuatro pandilleros fueron asesinados en el municipio de Santa María Ustuma, esto en el departamento de La Paz, cuando se encontraban reunidos en una cancha. Las autoridades informaron que los responsables del múltiple crimen son miembros de la pandilla contraria. Jorge Tríos está aquí en los estudios, nos cuenta más al respecto. Buenas tardes Jorge. Buenas tardes compañero, buenas tardes televidentes, así es. Este hecho se dio por un problema bastante común en diferentes municipios de nuestro país, la lucha por el territorio de las pandillas. Lo más lamentable en este caso es que fallece un menor de 13 años. Miembros de la pandilla 18 revolucionarios se encontraban reunidos en una cancha de este municipio, cuando sujetos a bordo de un pick up les dispararon asesinando a cuatro de ellos. Las víctimas son Janer Josué Rodas de 25 años, Anderson Vladimir Hernández Sánchez de 18, Edgardo Leonidas López Quintanilla de 20 y Rudi Adalberto Fabián de apenas 13. Pero en la calle Juanada Solada Cañales, supuestamente caminaron de la cancha a dos cuadros y allí en Yucala. Otras cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al hospital de San Vicente. Las autoridades informaron que se trata de una lucha por el control territorial entre las dos pandillas contrarias. Sin embargo, los residentes de la zona dijeron que las víctimas eran conocidas. Pues mire, este uno, lo que yo sé, en algunos sí sabemos que no. Sí. Esto no sabemos, podemos decir, tampoco podemos descartar. Incluso se dice que hace algunos días se registró el asesinato de un miembro de la MS y este hecho podría ser una venganza. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos. Voy a terminar diciendo lo que decía uno de los familiares de estas personas, uno de los familiares de las víctimas, quien decía que lo más lamentable de este tipo de casos es que la mayoría quedan impunes y realmente se investiga muy poco. El llamado ahí para las autoridades, por supuesto, para que se puedan determinar responsabilidades. Gracias, Jorge. Vamos a sacarnos pendientes de las investigaciones y a ver qué es lo que ocurre y si se da con los responsables de este nuevo hecho de violencia. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.